El ayuntamiento presentó el proyecto de modernización ante la Junta de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur por un valor de 400 millones de colones. Según el alcalde Carlos Mora, la intención es modernizar todo el programa de cómputo con el que se trabaja y además modernizarse. El jerarca señaló que actualmente se trabaja con las uñas y con un sistema obsoleto, de ahí que se tomó la decisión de presentar la propuesta en Jude Sur. Con respecto a la ley de las normas internacionales, de las finanzas, de lo que es la contabilidad moderna, ya es una ley que nos exigen llevar otro tipo de contabilidad en las empresas, no solo las municipalidades, sino todas las empresas, llámese públicas o privadas, en las cuales tenemos que adaptarnos a esos sistemas, pero si no tenemos el equipo competitivo o el equipo moderno no podemos. Entonces estamos ya planteando un proyecto grande que va a costar 400 millones de colones porque tenemos que cambiar todo el sistema, hay que comprar equipo nuevo y también el programa que nos va a fortalecer. Mora indicó que esperan pronto la aprobación y que se ejecute, porque este proyecto conlleva una serie de cambios, lo cual permitirá a los usuarios una atención de más calidad. Esta contabilidad moderna que se le llama la NICS, ahí ya ahora no es sumar y restar como antes la contabilidad, sino que ya ahora va a conllevar activos, pasivos, deterioro, una serie de cosas que nos está exigiendo la nueva ley, pero no tenemos las herramientas, entonces estamos preparándonos para acudir, ya tenemos el proyecto presentado en Jude Sur, esperemos que las aguas se aclaren y que no suceda nada anormal, porque ya tenemos muy avanzado el proyecto y esperamos que el próximo año nos puedan estar girando cerca de 400 millones. El jerarca municipal indicó que con el sistema actual aún dependen del IFAM para muchas cosas. En aquel entonces cuando montaron ese programa dependemos del IFAM, imagínense que cualquier falla tenemos que estar llamando al IFAM San José, el técnico en computación que tenemos hace milagros porque se nos cae el sistema y usted sabe lo que es una empresa donde hay cajas, donde hay que cobrar todos los días, donde hay declaraciones, donde hay una serie de información que se maneja a nivel de todo el cantón. Si usted tiene un programa ya desactualizado y que hoy sí y que mañana no, pues eso lo único que demostramos es ser débiles o ser competentes hoy por hoy y eso es lo que queremos, si el pueblo se merece ser mejor atendido, más ágil, más rápido, como decimos. Este proyecto espera que se concrete el próximo año.